La energía Está limpiendo La prometida Los viejos locos no interesan ya Seguir a locos tiene que acabar Las estructuras se van a caer No habrá peligro a tu insotia El mundo es un volcán El día No hay nada que hacer El día Está viniendo La energía Está viniendo La profecía Por fin el mundo es un carnaval Y cada uno elige de qué va Por fin la noche ha vuelto a vender Honor y gloria han quedado atrás Y ahora El mundo está al revés Y ahora Hay cosas que hacen Y ahora Dime la fila para ver el holocausto Y ahora Y ahora Ya puedo escolar Y ahora Muévete Muévete Y ahora Está viniendo La energía Está viniendo La profecía Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Famil! ¡Famil! Dicen que la muerte es volver a empezar Que dijo tal tontería, se le pilla su entidad Siempre igual, mentiras tan vital, mentiras tan vital Mentir, mentir, esclasico, esclasico Mentir, mentir, esclasico, esclasico ¿Quién va a ir yo? 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 Y dicen que la guerra, con armas evitará ¿Quién dijo tal tontería? ¿Le tendrían que juzgar? Siempre igual, me pierdan la calza, me pierdan la calza Mentir, mentir, esclasico, esclasico Mentir, mentir, esclasico, esclasico ¿Quién va a ir yo? ¿Quién va a ir yo? ¿Quién va a ir yo? Mentir, mentir, esclasico, esclasico ¡Mendil! ¡Mendil! ¡Sclavo! ¡Sclavo! ¡Mendil! ¡Mendil! ¡Sclavo! ¡Sclavo! ¡Mendil! ¡Mendil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Algo a mi alrededor se muere lentamente La imagen de tus ojos me hace retorcerme Admiro un cigarrillo hasta no estar como en mis venas Me voy con miedo de ti, no puedo comprender ¿Cuál es mi perversión? ¿Cuál es mi perversión? Yo soy diversión La crispación dentro de las estrellas Me lleva a imaginar que a pie con tu garganta Inventaste un romance por un fajo de billetes Me largo de un portazo sin llegar a comprender ¿Cuál es mi perversión? 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 Yo fui tu dimensión ¡Gracias! 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 Quien? ¡Gracias! ¿Quién? ¡Gracias! Me sigue sin parar Sin con la nuca un frío mortal Los que llevo me recorren sin tasar A quien me sigue, tengo que escapar Todas horas me oculta de igual Salgo de casa Me van siguiendo Vuelvo la cara Y a nadie veo ¿Quién me espía? ¿Quién me espía? Me sigue sin parar Vuelvo corriendo hasta el portal En el primero me pago a escuchar No soy en pasos, pero ahí está El corazón casi me va a soltar Estoy en casa Y tengo miedo Aunque encerrado Por estar dentro ¡Bien! 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 En cualquier calle donde ahora estás ¡Bien! Puede haber alguien que te siga ya ¡Bien! Estés tranquilo, no confíes más ¡Bien! Cuidado espalda, puede estar detrás ¡Bien! 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 El dinero que se gasta En tanta organización Todo el día vigilando Sin encontrar solución ¿De qué vale el mundo? ¿De qué vale el mundo? Ellos controlan la escuela También la televisión Siendo dueños de todos Se les da la situación ¿De qué vale el mundo? ¿De qué vale el mundo? Viva el mundo 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 ¡Viva el descontrol! ¡Viva el descontrol! ¡Viva el descontrol! ¡Viva el descontrol!